En la novela de las Villamizar tenemos para el próximo capítulo la total alta probabilidad que Carolina lleve a Sara hasta el convento causando todo un caballo de Troya, para ella, para el convento y también para la misión entera hasta llegar a sus propias relaciones. El plan de Montenegro y Sara es demasiado bueno y aunque Carolina era desconfiada hasta de su sombra pues ahora con la muerte del soldado ya es exageradamente difícil que ella no confíe en Sara y no caiga. Con eso Sor Teresa va a estar expuesta que para mí ella, la monjita, puede morir en un 100% de probabilidad sin ninguna duda para mí. Si eso llegara a pasar a Carolina no creo que pueda continuar conociendo que falló semejante misión y su reacción sería extrema. Es que ese plan es maquiavélico y perfecto. Ahora, ¿cómo se puede salvar Carolina y el convento? Pues que Carolina por desconfiada no la lleve al convento como dijo antes, sino que le ponga una prueba bastante obvia a Sara y que no tenga que ver con un simple soldado en el piso que no significa nada para Sara, sino que represente algo, una gran importancia para ella y así Carolina la ponga en una prueba real. Claro está que Carolina puede conocer que Montenegro ya sospecha que ella es insurgente y haya tomado alguna orden. Así podría detener a Sara. Pero lo que sabemos hasta ahora es que Carolina se dirige hacia el convento con Sara. Pues bien, ¿qué creen ustedes que va a pasar en el próximo capítulo? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!